¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. En esta ocasión estaré visitando para comer, en compañía de una persona más, un restaurante que realza los ingredientes de temporada con técnicas de alta cocina. Estoy hablando de M. ¡Bon appétit pues! Antes llamado Emilia, se ubica en la esquina de las calles Zacatecas y Tonalá en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Abrió sus puertas en el año 2018 y fue nombrado de esta manera por el chef Lucho Martínez en honor a su hija Emilia. En 2021 abrió 686 Bar en la parte de arriba de M. Y en 2022 el restaurante Martínez, liderado por su socia y esposa Fernanda Torres. El concepto de M. se define como un innovador restaurante de fine dining que sabe que el detalle está en lo simple, utilizando ingredientes de temporada en formas poco convencionales. Muy, muy rico todo de verdad, se los recomiendo ampliamente. Se van a llevar una grata sorpresa. La original oferta gastronómica de M. se basa en fusionar técnicas y sabores transformando de manera espectacular los ya mencionados ingredientes frescos de temporada en auténticos y elaborados platillos con influencias japonesas, francesas, mexicanas y americanas. En pocas palabras, su cocina se caracteriza por ofrecer platillos sumamente elaborados con ingredientes cotidianos. Esto ha sido el resultado de un largo proceso creativo y por supuesto de la larga experiencia del chef Lucho Martínez, originario de Veracruz, que ha trabajado en diferentes cocinas como la de Máximo Bistró desde los 14 años. En él podrás degustar tanto de platillos a la carta, como unas tartaletas de huitlacoche con puré de berenjena rostizada, croquetas de escamoles o vivir toda una experiencia a través de su menú de degustación que concentra los mejores platillos. El lugar es pequeño con decoración inmobiliario bastante sobrio, minimalista pero a la vez elegante. El ambiente es bastante agradable, por eso siempre es un lugar muy concurrido. Con la intención de probar las mejores preparaciones de M, decidimos probar el menú de degustación llamado omakase. Así que empezamos con un dashi, platillo típico japonés que consiste en un fondo de pescado elaborado con huesos de pescado, alga kombu y productos mexicanos, principalmente el nopal y una mantequilla infusionada con hoja santa. La idea de servirlo al comienzo es tomarlo como un té para relajar el estómago y prepararlo para empezar a comer y poder encontrar el sabor umami. Miren qué hermosa y original presentación con la tetera sobre los nopales. De segundo tiempo tenemos estas suculentas croquetas rellenas de minilla, un platillo típico veracruzano, elaborado con pescado blanco, jitomate, alcaparras y cebolla morada. En la parte de arriba lleva aguacate fresco. Como tercer platillo disfrutamos de unas tartaletas de puré de huitlacoche, al que se le agrega berenjena tatemada. Se termina con queso cocingo cuya denominación es de origen del pueblo chapaneco. Su sabor es un poco fuerte, excelente combinación. Para acompañar nuestros alimentos probamos unas originales bebidas, la primera fue esta limonada de pistache y la segunda una soda de maracuyá. Ambas estuvieron muy buenas. De cuarto tiempo tenemos unos sostiones pai pai de encenada, a los que se agregaron un poco de chiltepín, cubriéndolos al final con una espuma de manzana verde. La idea de incluir la espuma es la de concentrar el sabor de un aguachile. Estuvo de maravilla. Como quinto tiempo tenemos un crudo de atún aleta azul con una base de escamas fritas. Al lado se acompaña con un puré de aguacate y una salsa negra que es una reducción de la tradicional salsa de soya con jengibre, cítricos y habanero. La idea es tomar la laja de atún y empaparla con un poco de ambas preparaciones. De sexto tiempo tenemos una tostada elaborada con el mismo atún, la cual se acompaña con mayonesa de chipotle. Se termina con aguacate fresco, aceite de avellana y caviar. Ambas presentaciones con el mismo producto son exquisitas. Como séptimo tiempo tenemos una crema de zanahoria que está muy lejos de ser la preparación tradicional que todos conocemos, ya que lleva como base cangrejo rubí y cangrejo moro, ambos originarios de encenada. También zanahoria encurtida, chile guajillo y un polvo elaborado con talles de cilantro, perejil y wakame, una alga japonesa. Este suculento platillo se complementa con un sabarín, que es una especie de dona rellena de cangrejo. La idea es tomarla con la mano e irla empapando con la crema de zanahoria. Madre mía, qué delicia, una verdadera chulada. Pasemos al octavo tiempo, pescado campachi, el cual se añeja durante aproximadamente 7 días y se cocina a la parrilla, para que la piel esté crujiente y el pescado suave por dentro. Debajo lleva espinaca hervida y alrededor una espuma de ajo, con un sabor muy tene. Se termina con ikura, la hueva de salmón. Se acompaña al centro con un pan brioche y una mantequilla de miso. La recomendación es untar un poco de mantequilla al pan y con él tomar la espuma de ajo. De noveno tiempo tenemos irlón traído desde Durango, que proviene de una cruza de guayú japonés con res mexicana. La carne se sirve sobre una base de alga salteada. Se baña con yuzu elaborado con cebolla caramelizada y hongo shimeji. Se termina con un poco de trufa negra de Piamonte. Para acompañar nuestro rico platillo, ensalada César con un aderezo de cebolla caramelizada, queso de montaña de Querétaro y el mismo polvo de la crema de zanahoria. Por este lado tenemos un suave y delicioso puré de papa. Previo a los postres, una hoja de shiso que envuelve un malvavisco con toques balsámicos, con un creme de yuzu, que es una especie de menta japonesa y pepino. La idea de consumirlo es para limpiar y refrescar el paladar. Es el turno de los postres. Empezamos con una rica tartaleta de mamey con un poco de piñones. En la parte superior lleva helado elaborado con la semilla del mamey, que se llama pixtre. Se termina con un poco de aceite de vainilla. ¡Me encantó! A continuación nos sirvieron un pequeño sándwich de chocolate, que en la parte del medio lleva un cremoso helado de cacao. Estuvo bastante rico, aunque un poco dulcesón. Culminamos nuestra agradable experiencia con estos suculentos Petit Fours. El primero es un jamoncillo elaborado con miso. El segundo, una gomita hecha de maracuyá y humeboshi, una especie de ciruela fermentada. Y por último, una alegría elaborada con amaranto, chocolate blanco y pistache. La atención recibida estuvo genial. Todo el personal muy buena onda. Felicidades al chef Lucho Martínez y todo su equipo. Unos tipazos. Si lo que buscas es fine dining de primer nivel, aquí es donde. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.